Nos vamos reuniendo nuevamente por grupos como vienen con sus coordinadores, con sus guías para seguir lo que es nuestro recorrido, por favor. Chicos de Kulturs, los veo acá en la plazareta, por favor chicos, nos vamos a informar acá. Espíritu Libre, hasta afuera nos reunimos nuevamente para seguir con nuestro siguiente punto a visitar. Espíritu Viajero también se reúne con sus guías. Vamos desalojando esta zona, por favor, para que la puedan acordonar, ya que solo nos las prestan para poderles brindar lo que es la explicación. Quienes van llegando pueden pasar al área de los palcos, sobre los pasillos están las entradas para que tome lugar, mientras vamos desalojando esta área de los metas, por favor. ¿Qué es la zona? ¿Qué es la zona? No sé si hay otro con compañero que pueda abrir lo que es su cartón, pero puede ser que la valla de esto, que es un cartón. Vamos retirándonos de esta área, por favor, resucitan y aquí tenemos que... Chicos de culturas ya están listos, por favor, hay que retirarlos, hay que... Perdón. Sí, podrías tener que dejar esta zona, una persona, por favor. ¿Nos vamos a... Sí, aquí está. ¿Vale, chicos? Sí. A ver si que se vea. Avanza más bien para la parte. Es que no se iba, no sé qué tanto. Listo, chicos. Ahí tiene nuestro letrero, ahí lo van a poder encontrar en plaza. ¿Enfíritu libre? Muy bien. Así es. Aquí el lado, espíritu libre. ¿Enfíritu libre? Está el poli. Está la cárcel. 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 Está la cárcel.